La iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial, Rap Church, podrá disfrutar la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanas, bendiciones a cada una de ustedes. Gracias por conectarse el día de hoy, por estar aquí listas para recibir la palabra de Dios. Qué bendición, me siento privilegiada una vez más, nunca lo tomo ligeramente. Yo sé que el Señor va a hablar a sus vidas, como ha hablado a la mía, así de que vamos a orar. Pero antes de comenzar, les quisiera anunciar, como ustedes ya saben, febrero 14, tenemos la poderosa campaña que va a iniciar. Para muchas de ustedes saben lo que es febrero 14, no estoy hablando del día del amor y la amistad, estoy hablando que es el último día de ayuno, ¿no? Día de victoria para todas, ¿no? Pero el día 14 es el día donde iniciamos la campaña de transformación 50 días. Estamos tan contentos esperando que Dios haga lo que Él nos ha prometido en su palabra, que nos transforme completamente y que nos ayude a ser más como Él por medio de esta campaña. Así de que, hermanas, no se lo quiera perder, llegue ahí, como ustedes ya saben, domingos 9 y 11 de la mañana tenemos nuestros servicios y los viernes por medio de YouTube o de Facebook estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. Así de que, antes de seguir adelante, quisiera iniciar con una oración. Amén. Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, en esta hora por darnos el privilegio, Señor, de venir delante de ti, de poder buscar tu rostro una vez más, Señor. En este momento yo pongo a cada una de mis hermanas en tus manos, a mí en tus manos, Señor Jesús. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones completamente, que nos ayudes a salir diferente, Señor, que como iniciamos, Señor Jesucristo. Yo te pido que tú hables a nuestros corazones con palabras específicas, Señor, y que nos ayudes a ser más como tú y que desde ahorita tú comiences a transformarnos, Señor. Gracias te damos en esta hora. Te pido que uses mis labios, usa cada palabra que sale de mi boca, Señor, que sea palabra directamente de tu corazón, directamente del cielo, Señor. Te alabo, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas, en este día quiero hablar acerca de algo que creo yo que es muy común. Quiero hablar acerca de un tópico que es muy hablado, pero pocamente ejercitado, practicado, ¿verdad? Quiero hablarles acerca de la oración. Se dice que la oración es la arma más poderosa del cristiano, pero es una arma que raramente la utilizamos. Así de que yo quiero hablarles acerca de la oración, pero lo quiero hacer por medio de tres personajes de la Biblia que cambiaron el curso de su vida y de su alrededor a tres mujeres que Dios usó. Tres mujeres que por medio de la oración cambiaron completamente. Así de que el primer personaje es el personaje de Ana. Muchas de ustedes ya conocen la vida de Ana, conocen que ella fue la madre de Samuel, el profeta Samuel, quien ungió a David, quien ungió a Saúl. Pero Ana, podemos leer acerca de su historia en primera de Samuel 1.18. Yo sé que es una historia muy común, pero creo que podemos extraer algunos diamantes de la vida de Ana. Se dice que cuando las mujeres oran, Dios trae nueva vida y eso fue lo que sucedió en la vida de Ana. Así de que en primera de Samuel 1.18 dice la palabra de Dios. Hubo un varón de Ramatáim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Touú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque Ana, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla, junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi afición he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Aye tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Gloria a Dios. Quiero resaltar tres cosas de la vida de Ana. Dice la palabra de Dios que, en el versículo 3, que Ana tenía una posición buena financieramente. O sea, Ana tenía dinero. Ana estaba muy bien económicamente. Ella estaba muy acomodada, dice el versículo 3. Y lo sabemos porque dice la Biblia que en el Viejo Testamento, en ese entonces, cada año las familias se acostumbraban a ir hacia Silo. Era un lugar donde ellos pasaban a las vacaciones, donde iban a llevar sus sacrificios. Dice la Biblia que Ana, juntamente con Penina, que era la otra esposa de su esposo, Elcana, ellos iban con todos los hijos, iban todos juntamente a ofrecer sacrificios en el Templo de Jehová. Solo que hacían era, daban sacrificios como animales, como corderos, como chivos. Daban de su ganado, ofrecían de su ganado, era parte de su sacrificio. Entonces, se sabe que ella estaba bien financieramente porque las familias ricas eran las que ofrecían ese tipo de sacrificios. Los pobres daban cosas como pan, como granos. Pero en el caso de Ana, ella, los hijos de Penina y su esposo daban de su ganado, que quiere decir que ellos estaban muy bien económicamente. Así de que esa es una de las cosas que quiero resaltar de Ana. Que ella estaba muy bien económicamente, pero yo quiero que ustedes sepan que el dinero no es todo en la vida. Que aunque Ana estaba muy bien económicamente, le faltaba algo. Tenía un anhelo insatisfecho. Otra cosa que dice el versículo 8, dice que Elcana, que era su esposo, la amaba. Él la amaba. Él hasta le llegó a decir, o sea, que no soy mejor yo que hijos. O sea, yo te trato bien. Yo te amo. O yo te respeto, te amo, te honro. Eso no es suficiente para ti. Pero no, dice la Biblia, que ella tenía un anhelo insatisfecho. Y la tercera cosa de Ana era de que Ana tenía una familia o un hogar que le servían a Dios. Entonces, imagínense, en los ojos de muchas de nosotras, Ana lo tenía todo. O quizás alguna de ustedes quiere estar mejor económicamente, quiere tener un poco de más estabilidad financiera. Quizás usted quiere que su esposo la ame, la respete, la honre. Y Ana también tenía eso. O quizás usted desea que en su hogar sea un hogar espiritual, donde todos los de su casa sirvan al mismo Dios. Donde todos los de su casa amen a Dios con todo su corazón. Entonces, Ana tenía esas tres cosas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Ana tenía esas tres cosas. Pero, ¿qué era lo que le faltaba a Ana? Algo le faltaba. Entonces, yo quiero que usted note que no importa quién seas, todas tenemos un anhelo insatisfecho en nuestra vida. No puede ser que todas tengamos todas las bendiciones en absoluto. No puede ser que todas ya estemos completas. A todas nos falta algo. Quiero resaltar algo que a muchas de nosotras quizás usted tiene hijos que le sirven a Dios, pero quizás su esposo no. O viceversa, quizás tiene un esposo que le sirve a Dios, pero hijos que no le sirven a Dios. O quizás usted está bien económicamente, usted está muy acomodada, pero no hay buena salud en su hogar. Alguien está enfermo. O quizás todos ustedes están bien de salud, su hogar, ustedes gozan de buena salud, de buena estabilidad económica, pero quizás usted tiene padres en su país, en Honduras, Guatemala, El Salvador, en México, que usted no ha podido ver porque usted no es legal en este país. Entonces, todos tenemos un anhelo insatisfecho. Y quiero que vean esto, que dice que la palabra de Dios que Penina tenía hijos con... Ella sí le había dado hijos a Elcana, pero dice la palabra de Dios que todos los días provocaba a Ana. O sea, le presumía de que Dios a ella sí la había bendecido con hijos y que a Ana no. Dice la palabra de Dios que cada año que ellas iban a entregar sacrificios, ella le recordaba de que ella no había sido bendecida. Y recuerde que en el Viejo Testamento se podía notar, se podía ver que las mujeres eran bendecidas, se determinaba su bendición por medio de los hijos que ellas podían dar a sus esposos. Entonces, ¿Ana qué hizo? Cuando Penina provocaba a Ana, Ana hizo tres cosas. Mire, Ana usó la provocación para que la llevara a la oración. Entonces, yo quiero motivarlas a ustedes a que oremos más. Esto no quiere decir que yo oro lo suficiente o que usted no ora lo suficiente, sino creo que en esta área de nuestra vida, nosotras podemos mejorar en el tema de la oración. Si el diablo nos está provocando, si el diablo está queriéndosele meter a sus hijos, queriendo seducir a su esposo en ciertas áreas, si el diablo quiere infiltrar su hogar, si el diablo quiere entrar a su hogar, si él la está provocando de día y de noche, porque como les he dicho en el pasado, algo que tiene el diablo es que es muy trabajador, trabaja overtime, trabaja triple time. Él lo que quiere es vernos humilladas y destruidas. Entonces, si el diablo la está provocando a usted, use eso para que el Señor la levante en oración, use eso para que usted se agarre fuerzas y se levante en oración. Ahora, hermanas, yo sé que tenemos cosas que hacer todos los días, tenemos que hacer responsabilidades, tareas, especialmente ahora que los hijos están yendo a la escuela virtualmente, es una tarea más, es una responsabilidad más. Entonces, yo sé que la disciplina espiritual de la oración muchas veces es difícil, pero déjeme le digo que es lo primordial que podemos hacer, es usar cada vez que el enemigo nos provoca, usar eso para orar aún más, de provocación a oración. Otra cosa que hizo Ana fue, Ana hizo un voto delante del Señor. Usted sabe, cuando nosotras tenemos una necesidad tan grande en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que hay una, que estamos agobiadas espiritualmente, cuando tenemos una gran necesidad, nosotros muchas veces abrimos la boca y le prometemos a Dios algo, le hacemos algún voto. Y esto fue exactamente lo que hizo Ana. Ana le hizo un voto al Señor. Ana le dijo, ok, te prometo algo, Señor. Si tú me das esto, yo voy a hacer esto por ti. ¿Cuántas de nosotras le hemos prometido algo al Señor y no lo hemos cumplido? Recuerde, el Señor le puede traer algo a su memoria que le ha prometido al Señor y quizás no le hemos sido fiel en esa área. Entonces, hay que recordarnos las promesas que le hemos hecho a Dios y hay que tratar de cumplirlas fielmente. Amén. Otra cosa que hizo Ana es, dice que Ana descansó en el Señor. Dice, cuando oramos es para depositar nuestras cargas y no seguir cargándolas con nosotros a donde quiera que vayamos. Ella dijo, dijo Ana, que tu sierva haya gracia ante tus ojos. Así le dijo a Eli. Y la mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. O sea, después de haber llorado amargamente. Hermanas, nosotras podemos orar, llorar, que sea una oración intensa. No importa que lloremos amargamente delante de Dios. El Señor quiere llenar nuestros corazones. El Señor quiere llenar nuestras copas, que nuestras copas estén rebosando. Él quiere ser el gran yo soy en nuestra vida. No solamente quiere ser nuestro salvador, nuestro sanador. Él quiere ayudarnos. Él quiere ser nuestro redentor. Él quiere ser el todo, quiere estar sentado en el trono de nuestros corazones. Al Señor no importa las palabras que nosotras usemos, elocuentes. El Señor lo que quiere es que seamos sinceras delante de Dios. Y uno dice muchas veces, pues si Dios ya sabe lo que voy a decir, si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué voy a orar? Hermanos, porque la oración es tomar acción, es levantarnos, es accionar, es hacer algo acerca de nuestra situación. Y después de haberle llorado amargamente, dice la Biblia, que Ana se levantó y no estuvo más triste. ¿Qué quiere decir? Que ella entregó sus cargas, se levantó y ya no se preocupó de eso. Así de que algo podemos aprender del personaje de Ana, que podemos no solamente entregar nuestras cargas, pero seguir el camino, levantarnos, seguir, seguir caminando y seguir gozosas, porque es el gozo del Señor, es lo primordial en nuestra vida. Amén. Quiero también hablarles de otra mujer que encontramos en el Nuevo Testamento, lo podemos encontrar en Marcos. Quiero hablarles acerca de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre. ¡Wow! Es una historia tan poderosa, porque la Biblia ni siquiera da un nombre específico para esta mujer. La mujer del flujo de sangre la podemos encontrar su historia en Marcos 5, del versículo 25 al 34. Gloria a Dios. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, Si tocare tan solo tu manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué es azote? Azote es golpe. Azote es como un látigo, algún golpe que has sentido, ¿no? Dice, Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu golpe. ¡Wow! Hermanas, algo tremendo de esta historia de la mujer de flujo de sangre es que fueron 12 largos años que ella estaba batallando con este problema del flujo de sangre. Ahora yo quiero que usted se ponga en sus zapatos de ella porque dice la palabra de Dios que en el Viejo Testamento podemos leer en el libro de Levíticos que toda mujer que sangraba fuera de su regla, fuera de su menstruación normal, fuera de ese momento del mes, era impura, era sucia, era como alguien despreciable, ¿no? Imagínese, esta mujer dice la Biblia que gastó todo su dinero porque ¿qué es lo que pasa cuando a alguien le dicen que tiene cáncer? Yo recuerdo que nuestra pastora testifica cuando a ella le dio cáncer que todo el dinero que ella gastó en doctores naturistas para que le ayudaran a prolongar, ¿verdad? los años de vida, que le ayudaran a sanarse y lo mismo pasaba con esta mujer. Ella gastó todo su dinero, todo lo que tenía y ¿qué pasó? Nadie le pudo ayudar. En vez de mejorar, empeoraba. Y no pasa eso muchas veces en nuestra vida que uno a veces ora por sus hijos y en vez de mejorar muchas veces empeoran y el enemigo viene y te ataca y el enemigo viene y te dice Ah, mira, lloraste por él y estás ayunando los 21 días por él y ni siquiera está cambiando es más, va de mal en peor no va como la luz de la aurora de aumento en aumento de victoria en victoria va peor entonces el enemigo viene a atacarnos viene a atacarnos quiere parar lo que nosotros estamos haciendo en nuestras oraciones entonces recuerde lo que hizo esta mujer esta mujer por 12 largos años estaba sufriendo con este problema se dice que en ese entonces cuando alguien tenía ese problema uno tenía que santificar que purificar que sanitize todo lo que esas mujeres tocaban es como ahora ahora con COVID con todo lo que está pasando usted entra a ciertas casas y le echan spray de la cabeza a los pies cuando usted se va echan cloro en toda la casa porque quieren desinfectar de la misma manera hacían con todo lo que esa mujer tocaba dice la Biblia que cuando había una mujer en esa situación tenían que sanitize tenían que desinfectar donde se sentó lo que tocó póngase en sus zapatos de ella su familia ya la había dejado porque todo aquel que la tocaba era también sucio y se dice que en ese entonces todas las mujeres que tenían ese problema tenían que anunciar a una distancia cuando ellas iban caminando por la calle tenían que anunciar con una distancia sucia viene la sucia viene la sucia o sea que humillación que humillación para una mujer tener que anunciar a una distancia cuando salía de su casa ya viene la sucia háganse a un lado por favor ya viene la sucia imagínese que humillación estaba sufriendo ella no la gente de seguro se se aislaba usted sabe cuando recuerdo que que uno de los hermanos que pasó por COVID él decía que a veces no le gustaba decirle a la gente que tuvo COVID porque dice que todos lo miraban como un leproso que nadie se le quería acercar no de la misma manera eran con esta mujer las personas no se le querían acercar porque ella estaba sucia se dice que esa mujer esas mujeres que batallaban con ese problema del flujo de sangre no solamente eran sucias ante la sociedad pero eran aisladas socialmente no tenían amigos no tenían familia todos las dejaban solas y eran aisladas espiritualmente porque ellas no tenían acceso a entrar al templo a adorar a Dios o sea que ellas no podían estar en ningún lugar era como 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 tener letra prácticamente o sea podía salir pero estaba sola aislada de la de todos los lo social y estabas aislada espiritualmente porque no te dejaban ir a adorar es como tener algún problema y que nuestras iglesias te cierren las puertas porque tienes cierto problema no te dejamos entrar eso era lo que la mujer estaba experimentando en ese entonces pero yo quiero que usted note algo a esta mujer no le importó ella hizo lo que pudo para tocar el manto del Señor Jesucristo ella hizo lo que pudo ella no le importó que estuvieran ahí los discípulos porque yo le aseguro que si los discípulos hubieran visto que esta mujer iba a tocar al maestro iba a tocar al rabí iba a tocar las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo ellos le hubieran dicho no no puedes entrar tú estás sucia verdad porque muchas veces nosotros llamamos sucio a tantas cosas pero Dios lo ve con otros ojos Dios nos ve con ojos de amor Dios dice que somos la niña de sus ojos entonces esta mujer no le importó ella sabía que ella era importante en los ojos de Dios ella conocía su valor comprendía su valor como hija de Dios ella sabía que con tan solo tocar el borde del manto del Señor ella iba a ser libre ella iba a ser sana entonces hermana muchas veces algo que quiero que aprendamos de esta mujer es que ella sabía su identidad su valor yo quiero que usted sepa que el Señor dio su vida por ti por mí o sea nadie va a dar su vida por nosotros al menos que nos amen incondicionalmente y eso es lo que yo quiero que se nos grave nuestro corazón que hay que acercarnos al trono de justicia con libertad sabiendo de que el Señor murió en la cruz por ti por mí sabiendo de que el oído del Señor está atento a nuestras oraciones de que usted sabe a mí lo que más mal me cae lo que más mal me cae es que yo le esté hablando a alguien y que ni siquiera me mira a los ojos que ni siquiera reconozca que le estoy hablando es como diciendo lo que tú estás diciendo no me importa hermanas el Señor no es así estar atento que su oído está atento a nuestra oración quiere decir que él está enfocado en lo que tú le estás diciendo no es como nosotras a veces cuando nuestros hijos nos hablan que estemos quizás lavando los trastes y viene su hijo y le dice mamá te quiero compartir algo que hice en la escuela el día de hoy y usted dice ah sí al rato usted como que medio lo ignora imagínese muchas veces nosotros como nos hicieron eso cuando éramos pequeñas quizás pensamos que lo mismo nos está haciendo el Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo quizás está muy cansado porque dice la psicología que de la manera que nosotros vemos a nuestros padres es como vemos a Dios si nosotros tuvimos un padre muy ocupado que siempre estaba atareado con cosas en el trabajo ocupado pensamos que de la misma manera va a estar nuestro Señor Jesucristo y no es así el Señor quiere que entendamos en este en este momento de que cuando tú estás orando el Señor tiene toda tu perdón tú tienes la atención absoluta del Señor Jesucristo él tiene su oído atento a nuestras oraciones y otra cosa que podemos aprender de esta mujer de flujo de sangre es de que ella persistió persistió ok fue con doctores no le funcionó ok quizás fue a decirle a sus familiares la dejaron sola ok trató todo y ella dijo ok voy a ir a la fuente la fuente que es Jesús y eso es lo que quiero yo que aprendamos el día de hoy es que necesitamos persistir en la oración ser constantes en oración hermanas muchas veces nos damos por vencidas muy fácilmente muy fácilmente no hermanas hay cosas que dice la Biblia hay géneros que no salen más que con ayuno y oración pero no nos dice cuánta oración ni cuánto ayuno así que hay cosas que hay cosas que no se van a poder romper hasta que uno haya orado años y años y años hermanas no hay que darnos por vencidas hay que recordarnos de esta mujer del flujo de sangre y comprender de que todas absolutamente todas cada una de nosotras tenemos un lugar de nuestro corazón que está sangrando eso es cierto eso yo se lo puedo asegurar porque se lo puedo asegurar porque dice la Biblia que seremos perfectas hasta que él venga por nosotros así de que si estamos todavía en esta tierra es porque todavía estamos en la rueda del alfarero y todavía tenemos imperfecciones y todavía tenemos cosas que nos faltan así de que hermanas hay que ser constantes en oración persistentes año tras año no nos demos por vencidas no nos demos por vencidas hasta tocar el borde del manto del Señor Jesucristo hasta escuchar las palabras que escuchó esa mujer del flujo de sangre que le dijo hija tu fe te ha sanado dice hija tu fe te ha sanado te ha hecho salva ve en paz y quedas sana de tu azote o sea desde ahora en adelante desde ahorita que has tocado en mis vestiduras quedas sana de tu azote de tu golpe muchas de nosotras hemos sido golpeadas quizás por padres por madres no digo golpeadas físicamente pero muchas veces emocionalmente por nuestro cónyuge yo no sé lo que tú has sufrido yo no sé lo que tú has pasado pero yo sé que todas tenemos un área de nuestro corazón que está sangrando y lo sé porque si no tuviéramos un lugar en nuestro corazón que esté sangrando no necesitaríamos un redentor un salvador un sanador entonces no necesitáramos al Señor Jesucristo en nuestras vidas pero Él vino a sanarnos a darnos vida y vida en abundancia así de que no nos cansemos de orar constantemente estar en oración porque la oración es la que mueve montañas la oración es la que mueve montañas la oración es la que nos hace tocar el borde del manto del Señor Jesucristo no nos cansemos hasta escuchar hija tu fe te ha salvado eres sana de hoy en adelante recuerden hermanas tenemos que ser constantes en oración número tres quiero hablar acerca de otra mujer que dice la Biblia que se llama Rode y Rode la podemos encontrar en el libro de Hechos verdad yo quiero darles un poquito de historia en el libro de Hechos que era lo que estaba sucediendo pero primero Rode Rode era una joven una joven que era sirvienta dice que era una sierva en una de las casas donde había grupos de oración que quiere decir que era yo creo como una célula un estudio bíblico una célula y quiero darles un poquito de historia porque en el libro de Hechos es donde se habla de la iglesia primitiva podemos encontrar en Hechos 4 que arrestaron a Pedro y a Juan por estar predicando la palabra de Dios o sea que era en el momento donde la iglesia del Señor Jesucristo comenzaba a ser perseguida verdad ahí empezaba a haber persecución comenzaba a ser perseguida la iglesia del Señor Jesucristo en Hechos 4 pero era todavía unos warnings era todavía unos unos warnings verbales o cosas mínimas que les hacían a los que predicaban la palabra de Dios aquí vemos en Hechos 4 que Pedro y Juan fueron arrestados pero después entre más tú lees el libro de Hechos te das cuenta de que la persecución se estaba haciendo más fuerte y más fuerte estaba aumentando en Hechos 7 encontramos que el joven Esteban que fue apedreado hasta la muerte por estar predicando la palabra de Dios o sea usted ya ve que la persecución va escalando va escalando va escalando después vemos en Hechos 8 que completamente la persecución estaba todo lo que da estaba o sea te perseguían por ser cristiano tenías que huir a otros lugares porque no aceptaban el cristianismo entonces en Hechos 8 vemos que era donde el apóstol Pablo que era Saulo de Tarso comienza a perseguir a los cristianos los comenzaba a matar a perseguir a pedrear él era el cazador de los cristianos pero yo quiero que usted note que mientras Pablo Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia estaba a punto de nacer el misionero más poderoso que este mundo ha visto que fue Pablo porque mientras la iglesia era perseguida la iglesia primitiva estaba orando y mientras la iglesia era perseguida y la persecución aumentaba la iglesia del Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que aumentaban los que eran de ser salvos por miles no decía uno dos o tres aceptaban al Señor Jesucristo aumentaban por miles así de que en Hechos 8 vemos Saulo de Tarso que persiguió a la iglesia pero después vemos que él tuvo un encuentro de Dios cuando se cayó del caballo cuando Dios lo hizo ciego y le dijo que es a mí al que persigues imagínese iba junto yo quiero que usted vea que esto iba junto la persecución pero la oración había persecución pero había oración se multiplicaba la persecución y aumentaba la persecución pero también aumentaba la oración entonces yo sé hermanas yo sé mire cada vez yo les platicaba esto a mi esposo cada vez que yo me quiero levantar más en oración más tribulaciones o más acechanzas tengo del enemigo es cuando más pruebas tengo entre más oro más pruebas tengo entonces yo le decía a mi esposo el otro día es algo tan chistoso le digo porque el diablo es astuto le dije pero cuando uno conoce ya sus mañas porque sigue usando lo mismo desde años atrás cuando uno conoce sus mañas uno dice pues este es nada más que oro del enemigo mira cada vez que mi vida de oración está decayendo un poco yo siento que el enemigo ni siquiera ni siquiera me viene a molestar pero cuando comienzo a levantarme de madrugada a predicar como que el diablo dice ok quieres quieres levantarte de madrugada pues yo te voy a hacer batalla y ahí comienzo que me quiere a veces llegar que ansiedad que a veces me quiere llegar el temor y digo no señor jesús no porque yo sé que por medio de la oración tú vas a transformar mi vida y esto es algo poderoso hermanas que yo quiero que ustedes sepan que es imposible dar a luz sin dolores de parto es imposible dar a luz sin dolores de parto si tú quieres que el diablo el diablo no fácilmente va a soltar a tus hijos no fácilmente va a soltar a tu esposo no fácilmente va a soltar esa enfermedad el diablo te va a pelear te va a dar batalla así de que hermanas cuando tú estás orando no pienses que el señor no está contigo es cuando más está contigo es cuando te ha puesto los ángeles más poderosos al lado de ti para que te ayuden a pelear estas batallas no estamos solas el señor va del lado de nosotros como poderoso gigante quiero que eso se nos grave en nuestra mente de que cuando nosotros oramos entre más persecución más oración de beber porque solamente con la oración vamos a poder enfrentar estas leves tribulaciones que dice Pablo yo digo leves wow dice leves tribulaciones cuando él vivía perseguido entonces pero él dice esta leve tribulación imagínese que tan cerca de haber estado de Dios que le llamaba estas cosas leve si uno a veces se anda ahogando en un vaso de agua imagínese si uno a veces por una mirada quiere dejar al señor Jesucristo y esa gente que en realidad era apedreada por su fe imagínese entonces entre más persecución más oración quiero regresar a la historia de Rhodes porque dice la palabra de Dios a la esta joven la encontramos en Hechos 12 dice la palabra de Dios en Hechos 12 que acababan de arrestar a Pedro una vez más imagínese la persecución en el libro de Hechos iba aumentando mientras pasan los capítulos va aumentando en Hechos 12 ya está Pedro arrestado dice que tienen dos soldados de los más fuertes al lado de su celda o sea que ni lo deja más bien no solamente al lado de su celda pero otros dos al lado de él en la cárcel que lo están como imagínese sus músculos bien grandes y lo están hasta aplastando que no lo dejan ni dormir y dice la Biblia que Pedro estaba tranquilo imagínese saber de que para el próximo día te van a cortar la cabeza o te van a matar pero tú estás tranquilo con paz paz del Señor Jesucristo paz que dice la Biblia solamente su paz de él es la que sobrepasa todo entendimiento imagínese qué paz poder dormir si uno a veces nos dan un pronóstico de enfermedad o nos dan diagnóstico perdón no pronóstico diagnóstico o nos dan una mala noticia uno no puede ni dormir pero imagínese qué paz tenía Pedro que al otro día lo iban a se iba a morir quizás y él pudo descansar pero dice la Biblia que estaban orando mientras Pedro estaba arrestado mientras él estaba preso la iglesia primitiva o su célula estaba orando orando fuertemente Señor por favor rompe cadenas Señor por favor que salga libre Señor por favor déjalo que Pedro salga que Pedro pueda seguir haciendo su labor para ti tu obra entonces Rode se puso a orar Rode era una sirvienta una sierva de esa casa de esa célula en ese hogar entonces dice la Biblia que Rode continuó orando también y en eso escuchó que alguien tocó ¿quién cree que era? mientras la iglesia estaba orando las cadenas de Pedro en la cárcel estaban siendo rotas un ángel de los más poderosos vino rompió las cadenas lo dejó libre entonces Pedro viene a la casa a tocar donde están orando por él y dice ábranme la puerta por favor y dice la palabra de Dios que Rode escuchó escuchó su voz y dijo ese es Pedro ese es Pedro y fue y les anunció a toda la célula es Pedro el que está a la puerta el que está tocando es Pedro imagínense estaban persiguiendo a los cristianos en ese entonces acababan de echar a la cárcel a Pedro imagínense que estaban sintiendo los de la célula estaban orando Señor Jesucristo rompe cadenas y en eso escuchar que alguien toca han de haber dicho ya vinieron los soldados romanos por nosotros también nos van a echar a la cárcel quizás les quiso entrar un poco de temor pero cuando Rode les dijo es Pedro imagínense ella estaba tan enfocada en la oración que cuando escuchó que Pedro tocó tan emocionada ella ni siquiera tomó el tiempo de abrirle la puerta dice la Biblia que lo escuchó pero ni siquiera le abrió la puerta y yo quiero que nosotras entendamos esto porque esto pasa mucho mientras nosotras oramos nosotras muchas veces tocamos el trono del Señor Jesucristo le tocamos el trono de justicia tocamos 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 la puerta y a veces cuando el Señor ya quiere entrar cuando el Señor ya quiere que abramos nosotros la puerta nosotros no la abrimos nosotros no abrimos nuestra puerta para que el poder extraordinario del Señor Jesucristo opere en nuestras vidas muchas veces nos enfocamos tanto en la oración que no dejamos que el poder de Dios consuma todo nuestro ser y yo quiero que aprendamos eso el día de hoy yo quiero que aprendamos que cuando oramos también tenemos que abrir la puerta cuando el Señor toca quizás de primero no reconocemos su voz quizás decimos será que el Señor me está contestando la petición será que no a veces tenemos un poco de confusión pero hermanas no solamente hay que tocar la puerta del trono del Señor Jesucristo no solamente hay que orar pero cuando el Señor venga y toca nuestra puerta de nuestro corazón de que sabes que Johanna tienes que abrir es tiempo de abrir hay que abrir no solamente se trata de orar pero accionar también como dice mi esposo oración o sea la oración con acción oración tenemos que orar pero también tenemos que actuar o sea si tenemos a unos hijos perdidos que están en las cadenas del pecado del alcohol de drogas o un esposo o cualquiera que sea las cosas vamos a orar y accionar decía mi esposo que le comentaba acerca de la hermana de la célula que estaba reprendiendo el espíritu de diabetes pero después de las células estaba echando todo el pastel entonces es orar Señor reprendo la diabetes pero también voy a hacerlo necesario no voy a ser negligente con mi cuerpo y voy a ser diligente con mi cuerpo y tomar los pasos necesarios para hacer lo que tú me pides o sea orar y reprender pero también accionar hermanas es muy importante el tema de la oración es un tema que yo no les quiero decir que mi vida espiritual que mi vida de oraciones es perfecta yo sé que hay cansancio yo sé que muchas veces nosotras ponemos excusas porque yo lo he hecho en mi propia vida mire lo más difícil que se me ha hecho a mí después de tener a cada hijo que he tenido que solamente son tres cada vez que me ha aliviado que he dado a luz lo más difícil que se me ha hecho es volver a la rutina de la oración volver a reajustar mi tiempo a mantener mi vida de oración mi disciplina de oración en orden eso es lo más difícil que se me ha hecho yo he puesto la excusa yo dígame a mí yo he sido quizás la primera en decir he puesto muchas excusas muchas veces le he dicho al Señor Jesucristo Señor tú sabes trabajo en la iglesia cuando salgo estoy demasiado cansada Señor tú conoces que tengo tres hijos que mi primer mi primer ministerio son mis hijos Señor estoy demasiado cansada en este momento Señor tú sabes que tener un nuevo bebé es volver a reajustar mi rutina mi tiempo yo le he dicho todo el Señor yo le he dado todo tipo de excusas Señor cada vez que oro siento que el enemigo más me viene a atacar Señor tengo miedo yo he estado llena de excusas hermanas pero no hay excusa nuestra oración es muy importante para el Señor Jesucristo así de que aprendamos de estos tres personajes todas tenemos un anhelo insatisfecho todas tenemos un lugar donde nuestro corazón está sangrando como la mujer del flujo de sangre y todas como Rode quizás nos sentimos insignificantes quizás era una sierva ordinaria pero era joven y uno muchas veces como mujer dice Señor yo no sé predicar Señor yo no sé evangelizar Señor yo no sé hablar de ti Señor yo no soy elocuente pero el Señor dice mira Rode Rode que era una joven ordinaria uno como joven dice Señor yo que tengo para ofrecer como puedo yo contribuir al reino de los cielos sabe que hermana su mejor contribución al reino de los cielos es su oración es su oración los dejo con esta historia hace unos meses atrás yo fui a una conferencia que se llama Madre Audaz Madre Audaz es este una conferencia para madres que nos enseñan a mejor criar a nuestros hijos nos dan estrategias y todo entonces se sube una anciana se sube una ancianita como de casi 90 años y antes de comenzar su lección y ella era del cierre antes de comenzar su lección nos dijo a ver mujeres levanten sus faldas quiero ver sus rodillas y yo dije ay 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 que quedará a ver no ahí está viendo las rodillas éramos como 200 está viendo ahí las rodillas dice ustedes en este momento tienen rodillas de Barbie dice se ven demasiado bonitas sus rodillas en esta hora dice yo quiero que para el próximo año sus rodillas parezcan rodillas de camello dice porque les digo esto dice porque no importa que yo les enseñe estrategia de cómo cuidar a sus hijos no importa que yo les enseñe elementos para cómo ser una mejor mamá si tu vida no está fundada en la oración si tú no estás usando estas rodillas de nada te sirve todos los elementos que tú quieras activar en tu vida de nada te sirve cuántas conferencias que tú vayas y tantas estrategias que tú quieras implementar en tu hogar si tu vida no está llena de oración entonces no estás siendo efectiva así de que ella nos dijo para el próximo año quiero ver sus rodillas de camello no rodillas de Barbie y wow eso impactó mi vida porque tenía cierto o sea todo el día nos predicaron estrategias pero ella cerró y dijo todo esto es este vano si nuestra vida no está fundada en una vida de oración hermanas el enemigo tiene a tus hijos tiene a tu esposo tiene a a alguien que tú amas te ha llenado de enfermedades hermanas como rode cuando una mujer ora las cadenas son rotas eso téngalo por seguro espero que este tema haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí yo quiero orar por ustedes y que ustedes oren por mí para que podamos mejorar nuestra vida de oración porque nunca hay demasiada oración siempre podemos mejorar nuestra vida de oración amén señor Jesucristo en esta hora rey de la gloria yo vengo delante de ti señor dándote las gracias por este tema señor Jesucristo que a mí ha tocado mi corazón señor yo te pido señor Jesucristo que tú nos ayudes a descansar en ti en este momento señor que tú nos ayudes a levantarnos señor a tener una fe audaz pero sobre todo a tener una vida fundada en oración señor Jesús yo quiero señor Jesucristo que tú nos uses padre en nuestra mayor contribución como mujeres señor no es lo que hacemos señor Jesucristo pero es nuestra oración señor Jesús yo te pido señor que tú nos ayudes a mis hermanas que se han conectado el día de hoy a mí señor a mejorar nuestra vida de oración señor porque esa es la mejor arma que tú nos has entregado señor Jesucristo yo te pido por mis hermanas que tú escuches señor la oración de su corazón que tú les contestes conforme sea tu perfecta voluntad señor te pido por mí que tú nos ayudes señor que nos des fuerza física para levantarnos señor Jesucristo que nos ayudes a remover toda excusa señor en esta hora y que mejoremos en nuestra vida de oración señor porque ahí en la oración en el lugar secreto es donde tú nos transformas señor Jesucristo y nos haces más como tú señor te alabamos te glorificamos señor y entregamos todas nuestras cargas en el nombre de Jesús declaramos victoria señor declaramos declaramos hogares bendecidos declaramos cadenas rotas en esta hora señor Jesucristo declaramos que todo anhelo insatisfecho que tenemos señor tú lo vas a llenar el día de hoy señor y nuestra copa está rebosando señor en el nombre de Jesús te alabamos y te glorificamos amén y amén Dios me las bendiga Dios las guarde y espero que haya sido de bendición para ustedes hasta la próxima chau